Aquí está Diego Display Estoy buscando una linda mujer que lo mueva bien DJ Jesús González Que baile soca y ya sepa que es lo que vamos a hacer Niña hazme un vaquito, yo te hago un puchito Que comience el jacuac, everybody machito Niña hazme un vaquito, yo te hago un puchito Que comience el jacuac, everybody machito Cha 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 Pa' ti pa' mi, pa' ti, pa' ti pa' mi pa' ti, pa' ti pa' mi, pa' ti, pa' mi pa' ti Pa' mi tú eres la number one, tu físico es bien brutal Levanta una pierna y échate pa' atrás y échate pa' atrás Sabes que me gusta cuando tu me das la pera Més que te da la cadera que se actúe de la demencia Nos vamos pa' la carretera para ver si tiene que tallar Yo sé que teоч Amberت Mueni, muayi, mira eso Pa' mi, pa' ti Dale muer a locas A Cholo, file Mueni, muayi lueni, muayi ene eso pa' mi, pa' ti Dale muer a locas Dale muer a Cholo, file Dale muer a locas Dale muer a Cholo, file Ye 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 Mercenarios Mercenarios Con DJ Bebe Ey yo, seguimos dando la batalla Ey man Niñas ni un vaquito, yo te hago un puchito Que comience el hot walk, everybody machito Niñas ni un vaquito, yo te hago un puchito Que comience el hot walk, everybody machito Chap, chap, boquito, chap, chompina Chap, chap, boquito, chap, chompina Pa' ti, pa' mi, pa' ti 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 Yo quiero saber, y es si tú tienes estilo pa' bailar Yo quiero saber, y es a ti le gusta el bacanal Ponte activa, bien posesiva Oye mamacita, yo no quiero conmiquita Lo que se te ve, yo lo quiero tener Dale rapidito que lo haces bien Winey, winey, viene eso pa' mi, pa' ti Winey, winey, viene eso pa' mi, pa' ti Dale mujer a loca a ti, dale mujer a Cholo, güey Dale mujer a loca a ti, dale mujer a Cholo, güey Winey, winey, viene eso pa' mi, pa' ti Winey, winey, viene eso pa' mi, pa' ti Dale mujer a loca a ti, dale mujer a Cholo, güey Dale mujer a loca a ti, dale mujer a Cholo, güey Ladies, oye Ha llegado el momento de mover el bote Diego, please play La loro soca, con el líder DJ, baby One more time We're ready for mass, people check in our radio hand Everybody dance, me soca when you start to wine Vente woman ya, yo te invito a mi bacanal Listo pa' bailar, ya el desorden se va a formar Dime si tú quieres que yo te guaye Dime si tú quieres que yo te ataque Dime si tú quieres que yo te guaye Dime si tú quieres que yo te ataque Atac, defensa, defensa Zorrilla, báilalo DJ Alfonso, el insuperable A ella le fascina mover esa maraca Es toda un artista cuando de menea se trata Si tú no fallas, ella está lista para la batalla Dime si tú quieres que yo te guaye Dime si tú quieres que yo te ataque Dime si tú quieres que yo te guaye Dime si tú quieres que yo te ataque Atac, defensa, defensa Atac, defensa, defensa Wook, wook, wookie dog Wook, wook, wookie dog Wook, wook, wookie dog Atac, defensa, defensa Y se prendió la rumba Con su pareja, a la cuenta de tres A guayar se ha dicho Uno, you ready to do Dos, you ready to do One, two, one, two, three A que te guayo, a que te guayo mami A que te ataco, a que te ataco mami Atac, 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 atac Diego, Display Moisés Medina, el diseñador gráfico Mezclando, DJ Jesús González A dúo con su compadre DJ Alfonso El Insuperable Mr. Figur Del Oro Soca Con el líder DJ Pepe Superstar Soca Van Desde Guiria You know Original Cuando la fiesta acaba Y todo se termina La gente por la calle Como zombie camina Es algo que le pasa Y tiene una explicación Todos están borrachos Con turba de licor Por eso es que yo digo que nos hemos convertido en unos zombies Anda como zombie Camina como zombie Se mueve como zombie Baila como zombie En el duvet En la miniteca Zombie En la discoteca Zombie Everybody I'm in the air I'm in the air Everybody I'm in the air I'm in the air Come to the left Come to the right Come to the back Come to the front Come to the right Come to the back Come to the front Esto no es una serie, ni es ciencia ficción Tampoco es un cuento de la televisión Esto es la realidad, lo que yo traigo aquí Cuando todo termina, ya estamos por ahí Digan si quieren ron, digan si quieren ron Quieren más vacilón, quieren más vacilón Digan si quieren ron, digan si quieren ron Por eso es que yo digo que nos hemos convertido en unos zombies Ellos andan como zombies, caminan como zombies Se mueven como zombies, bailan como zombies En el duvet, zombies, en la miniteca, zombies En la discoteca, zombies Everybody Jump, 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 jump I'm in the air, I'm in the air Everybody Jump, 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 jump I'm in the air, I'm in the air Jump to the left, jump to the right, jump to the back, jump to the front Jump to the left, jump to the right, jump to the back, jump to the front Producciones Star Music Star Music El mismo collo, el padrino Víctor, el chiquitín Trabajando con el líder, DJ Pepe Ella me quiere dominar Y yo lo dejo Ella me quiere gobernar Y yo lo dejo Pero cuando llega la noche Y fácil me la pone Eso hace que yo me descontrole Ella me quiere dominar Y yo lo dejo Ella me quiere gobernar Y yo lo dejo Pero cuando llega la noche Y fácil me la pone Eso hace que yo me descontrole Que le busque un vaso de agua Y se lo busco Que le haga una arepita Yo se la hago Que le planche la blusita Yo se la macho Que le haga el chacucha Yo se hago el desayuno Y ayudo a fregar los platos Pero negra no abuses De este humilde flaco Y si tú me lo pides Te entiendo a los muchachos Pero no te acostumbre Que es solo por un rato Pero cuando llego al cuarto Y me toca cobrar Siento una emoción Porque comienza el wiki Wiki, 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 wiki Wiki, 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 wiki Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y es que eso es Ojalá más que un pelo de guay A mi compadre Oh, no Hey, hey Dale cintura Hey, hey Con sabrosura Hey, hey Dale hasta abajo Hey, hey Ella me quiere dominar y yo no dejo Ella me quiere gobernar y yo no dejo Pero cuando llega la noche y fácil me la pone Eso hace que yo me descontrole Ella me quiere dominar y yo no dejo Ella me quiere gobernar y yo no dejo Pero cuando llega la noche y fácil me la pone Eso hace que yo me descontrole Que le brinde un helado y se lo brindó Y que sea de mantecado Pochitino Que la agarre de la mano Yo la agarro Y que le haga el chacuichá Yo te hago cariñito De arriba hasta abajo Te invito a una tasca A echarnos unos tragos Y cuando tú te entones Nos vamos de inmediato Así le damos play A este genial contrato Pero cuando llego al cuarto Y me toca cobrar Siento una emoción Porque comienza el Wiki 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 Diego Display El mismo coño El padrino DJ Bebé El líder Esto está bueno para gozar Esto está bueno para meñar De que contigo yo quiero bailar Y que se forme el bacanal Que es lo que Esto es así Vente chica A divertir Coge presión Dale con to Y que se prenda el vacilón Bate que bate que bate que bate que bate Bate tu cadera Suelta que suelta que suelta que suelta Suelta tu cintura Lito pa guayar Lito pa sudar Lito pa culo Lito pa brincar Lito pa guayar Lito pa sudar Lito pa culo Mami tapilla Mami tapilla Tú tapilla Tú tapilla Échate pa' acá Para darte más Mami tapilla Tú tapilla Échate pa' acá Para darte más Vamos dale duro al mambo La gente se está activando Y el desorden empezando Y la pista calentando Mira como la tienen Mira como la ponen Mira como la tienen La tienen a recostar La tira pa' allí pa' acá Ella quiere suya Muchacha Ella quiere Ella quiere Y quiere el deporte Y ahora Llévala pa' abajo Llévala pa' abajo Dale su castigo Dale su castigo Llévala pa' arriba Llévala pa' arriba Dale su castigo Dale su castigo Esto está bueno para gozar Esto está bueno para menear Ven que contigo yo quiero bailar Y que se forme el bacanal Que es lo que Esto es así Vente chica a divertir Coge presión Dale con to Y que se prenda el vacilón Bate que bate que bate que bate Bate tu cadera Suelta que suelta que suelta que suelta Suelta tu cintura Llévala pa' guayar Llévala pa' sudar Llévala pa' cul Llévala pa' brincar Llévala pa' guayar Llévala pa' sudar Llévala pa' cul Mamita pilla Tú estás pilla Échate pa' acá Para darte más Mamita pilla Tú estás pilla Échate pa' acá Para darte más Ella quiere con disimulo Yo la pego contra el muro Este ritmo si está rudo A mí ya no es locuro Esa mujer está pillada Agárrenla que va a embajar La tienen a recotar Ta, 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 ta La tiran pa' allí pa' acá Ta, 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 ta Ella quiere su yaku Cha, 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 cha Y quiere devolver Tra, 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 tra Y ahora Llévala pa' abajo Llévala pa' abajo Dale su castigo Dale su castigo Llévala pa' arriba Llévala pa' arriba Dale su castigo Dale su castigo El discuto yo El padrino Trabajando Con el que sí sabe de esto Escuchas Mezclas en formato HD Con Diego Display DJ Jesús González DJ Alfonso El insuperable El mismo coño Y los trapiezos de la soca Ahora Con más sabor DJ Verdeo El tío Yo conozco un ratón Que vive medio alocao Yo conozco un ratón Que vive medio alocao El mira esa muchacha Bailando bien afilcao El mira esa muchacha Bailando bien afilcao Cuida que te muerde Cuida que te agarra Cuida que te muerde Cuida que te agarra Diego Display Play We make Hey Bacana This is my tour We make Forten UMC Bacana DJ Pedal We make 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 Bacana Yo Jump 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 Me We make 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 Bacana Yo Jump Jump Jum Bac Tega Wine 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 So Can Mar Tu me pediste Para bailar Hi So Can Mar Tu me pediste Para gozar Así Que Brelame Quantalo Que Enseñame Pégase, muéngale, enseñame Cuando diga, no, que empezó Dale tú, mébelo Pégase, sientelo El move, move, move Siente el choque, pa' que tú te devoque Bailando su me gusta, nena, no me provoque Siente el choque, pa' que tú te devoque Bailando su me gusta, nena, no me provoque We make, 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 back en alio Jump, 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 people We make, 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 back en alio Jump, 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 people Tu me pedías soca, soca te voy a dar Prepara tus cadeiras y comienza lo a meniar Tu me pedías soca, soca te voy a dar Prepara tus cadeiras y comienza lo a meniar Menea lo, menea lo, menea lo, menea lo La leque te pegó, la leque te pegó Pégate ma ma, pégate ma ma, pégate ma ma La leque te pegó We make, make, make back can I Like your jump, jump, jumping over We make, make, make back can I Like your jump, 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 jumping um Pushi back, back, báck, báck, puchi back, báck, 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 fáller Steka whine, wine, 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 tak guai, wine, wine, wine Soca nada más, tu me pediste para bailar ir ahí Soca nada más, tu me pediste para gozar así Pégate, pióthalo que te enseñó me voy yo yo Pégate, muéthalo que te enseñó me voy yo Dígalo que empezó, dale tú muevelo, siéntelo, el move move move, siéntelo el choque, pa' que tú te desboque, bailando tú me gusta, nena, no me provoque, siéntelo el choque, pa' que tú te desboque, bailando tú me gusta, nena, no me provoque. Ey yo, que están de nuevo, Zote y Luigi en sí, pegándola más duro que el ocao, y andamos con la máquina, DJ Pelot, people. Dígalo, 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 dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, pégate, mamá, pégate, mamá, pégate, mamá, pégate, mamá, dale que te pego. Junty, N.R., Balito, nosotros no estamos jugando, Tito, vétele a la guitarra loco. Oiga, esto es con ustedes, no se metan con quien no deben, no, 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 no. Gracias por ver el video.